A través de un comunicado oficial emitido a la opinión pública, la Alcaldía de Barranca Bermeja rechazó de manera contundente el acto sicarial ocurrido el pasado viernes en la Comuna 4 de la ciudad, en el que murió el menor de edad Pablo Esteban Rojas Castro, de 16 años, y quien estudiaba en el Colegio Real de Mares. En el documento, el alcalde distrital señaló que el gobierno local continúa con la determinación de garantizar la seguridad en Barranca Bermeja, por eso señaló que en días pasados pidió al Ministerio de Defensa reforzar el pie de fuerza en la ciudad con 140 policías más para que apoyen las labores de búsqueda y captura de quienes adelantan hechos violentos en el puerto petrolero. Además, se dio a conocer que de acuerdo con el Departamento de Policía del Magdalena Medio, se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información que permita la captura de los responsables del asesinato del joven. Al final del documento, el mandatario invitó a la comunidad a mantener el ánimo y la fuerza. Por último, envió un mensaje de condolencias a sus familiares.